Esta bendita hora que me sacas la boca Es cuando te pidas que me hizo a la basura Y hasta que ahora tanto vacías estar Y hasta que ahora tanto vacías estar Y hasta que ahora cuando más te lo sé Y hasta que ahora tanto vacías estar Y hasta que pasas Y hasta que pasas Y hasta que para mí Fuck my intentos Y hasta que pasas Y para de mí A mientras علي Abosar de resfriar De la bondad Porque descontrol Y hasta que pasas Y hasta que fuera Y hasta que усimil Y hasta que pasas Y para de mí ¿Y hasta que además Y hasta que about nos clave que es casi de las que yo no de tu de tu ahora todas ya